Muchos pidieron el relleno de estas empanadas de jamón y queso cuya más hicimos hace unos días. Para una docena pusimos 100 gramos de jamón cocido que cortamos en cuadraditos. Lo mismo hicimos con 100 gramos de queso de máquina. A nosotros nos gusta un buen jamón porque eso de ponerle un jamón malo a un relleno porque es un relleno, a mí no me va. También le vas a agregar 25 gramos de manteca y 2 cucharadas de algún queso rallado. Este es provolone. Ahora vamos a darle ligue con un huevo batido. Mezclamos todo esto muy bien y además le vamos a agregar un toque de pimienta negra. También le podés agregar una pizca de nuez moscada que le queda muy bien. Y listo, cuando lo tenés así ya podés rellenar tus empanadas. Siempre moja los bordes de tu tapa para que se cierre muy bien y rellenarla generosamente. Nosotros a cada empanada le agregamos un cubo de muzarela por separado. Recordá que si querés ver la masa de estas empanadas, unos videítos atrás la vas a encontrar. A estas las hicimos fritas en una fritura en aceite profundo. Pero hacelas como vos quieras, incluso en el horno. Y listo, te quedan estas empanadas de jamón y queso que no se abren y son una delicia. Dejanos tu dedito arriba y chau.